Un agradecimiento muy especial al señor rector de la Universidad Gerardo Barrios por estar organizando este evento, ya quisiéramos que todas las universidades del país desarrollaran este tipo de actividades y se pusieran al día con todas las tendencias a nivel nacional e internacional sobre la gestión ambiental. Mi nombre es Gualberto Gallegos, soy el coordinador regional del Ministerio de Medio Ambiente acá en la región oriental para los 87 municipios y estamos con nuestra oficina regional acá en la colonia Ciudad Jardín, a la orden de todos ustedes. Vamos a comenzar revisando algunos instrumentos para la gestión ambiental que tenemos como país y algunas prioridades territoriales. Hay que decir que desde 1998 el país cuenta con una ley de medio ambiente, 1998. En la ley de medio ambiente se establece que cada cinco años se debe de estar elaborando una política nacional de medio ambiente, en la política nacional de medio ambiente se establece cuáles son las prioridades a las cuales el país le debe de apostar y esas prioridades se plasman justamente en esta política de medio ambiente que para esta gestión la tenemos desde el 2012. Tiene un gran objetivo la política nacional de medio ambiente y es revertir la degradación ambiental y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático. Y cada una de las políticas o toda política no es completa si no tiene estrategias y esas estrategias tienen planes específicos. Y para esta política, la actual política de nuestro país ha desarrollado cuatro grandes estrategias con sus respectivos planes. Esos planes son los siguientes. El plan nacional de cambio climático, el plan nacional de saneamiento, el plan nacional de biodiversidad y el plan nacional de gestión de recursos hídricos. Esas son las cuatro estrategias con sus respectivos planes que tenemos como país. Ya yéndonos específicamente a lo que tiene que ver con el primer plan, todos sabemos y particularmente en este territorio que el cambio climático, los efectos del cambio climático los estamos teniendo con mucha más frecuencia en nuestro territorio. De los 87 municipios que conforman la región oriental, 62 están catalogados como municipios que son parte del corredor seco centroamericano, 62, porque tienen suelos degradados y ahí es donde tenemos los mayores efectos. Cada año hay una convención, hay un congreso a nivel internacional y estas convenciones reúnen a una cantidad de científicos y estos científicos llegaron a la conclusión en el 2014 que el cambio climático es una realidad y es mucho más intenso de lo que se había previsto. Tenemos una atmósfera y océanos que se están calentando el nivel del mar se ha elevado, la acidez en los océanos y algunos de estos cambios observados desde el 50 en eventos climáticos y en eventos meteorológicos extremos. Ya lo vamos a ver más adelante. En nuestro país y particularmente en la zona oriental tenemos una creciente variabilidad climática como grave amenaza para el desarrollo del Salvador. El Salvador ya está experimentando estos cambios a un ritmo acelerado. Si revisamos esta gráfica que la construyó el ex ministro del medio ambiente en esta gráfica tenemos en este color los eventos climatológicos o sistemas que se generaron en el océano Atlántico desde 1970 hasta esta época hasta el 2011 y en color azul están los eventos que se han generado en el océano Pacífico. Como podemos ver en el 1971 fue el huracán Fifi que se formó en el océano Atlántico. En el 2011 tuvimos la depresión tropical 12E que ya no necesariamente se formó en el océano Atlántico sino que en el Pacífico. Y así sucesivamente como podemos observar en la gráfica se han ido generando más eventos más fenómenos en el océano Pacífico. y lógicamente esos eventos extremos le traen al país impactos en su economía. Y ahí podemos ver algunas imágenes de lo que fueron estos eventos en el 2011 con la 12E y otros como el IDA en el 2009. El gran objetivo central del Plan Nacional de Cambio Climático es construir una sociedad y una economía resiliente al cambio climático y baja en carbón. Y fundamentalmente aquí están puestos cinco componentes de los más principales. Pero yo me quiero hacer énfasis en el primero. Y dice incorporar el cambio climático y la reducción de riesgo a desastres en los planes de desarrollo políticas públicas y en la modernización de la institucionalidad pública. Significa esto que no podemos seguir haciendo planes que no podemos seguir haciendo proyectos y no estamos incorporando dentro de los mismos el aspecto que tiene que ver con los efectos del cambio climático. hasta ahí los elementos vinculados a cambio climático. Es importante decir que cambio climático a diferencia de las otras estrategias y planes nosotros lo vemos como de manera transversal porque cambio climático afecta a cada una de las otras tres. Y así por ejemplo en el 2015 ustedes no me dejarán mentir en el 2015 en la zona oriental tuvimos el trimestre con récord histórico de los últimos 50 años en donde se registró un periodo seco de los últimos el mayor de los últimos 50 años entre mayo y julio del 2015 ¿eso qué significa? que los pozos que el agua que los mantos friáticos se profundizaron que los pozos artesanales se profundizaron que la cantidad de agua en los pozos industriales también se profundizó y otros otros efectos que hemos tenido como consecuencia de eso. En el 2016 y 2017 hemos tenido inviernos o periodos lluviosos normales pero a pesar de que en el 2016 y 2017 hemos tenido periodos lluviosos normales como tuvimos este déficit todavía los mantos no han alcanzado su nivel. El Plan Nacional de Entión Integrada al Recurso Hídrico trabaja estos grandes ejes temáticos y por primera vez en nuestro país por primera vez contamos con un inventario de aguas superficiales de subterráneas esto es de suma importancia hasta el 2013 no teníamos en este país por ejemplo qué cantidad de agua podríamos tener en el acuífero de acá de San Miguel con este estudio con este diagnóstico hoy sabemos más o menos en qué cantidad y calidad está el agua del acuífero de San Miguel y por supuesto el plan también recoge un informe de usos demandas y presiones actuales un diagnóstico de los elementos ambientales vinculados al medio hídrico y sobre todo un diagnóstico de riesgos por fenómenos de extremos particularmente con inundaciones y sequías la tercera la tercera estrategia tiene que ver dijimos con biodiversidad pero la biodiversidad nosotros la hemos enfocado en todo lo que tiene que ver con el programa de restauración de ecosistemas y paisajes y la restauración nosotros la entendemos como un proceso de mediano y largo plazo de transformación de prácticas necesitamos transformar prácticas ya no se vale seguir con unas prácticas que deterioran nuestros recursos naturales necesitamos cambiar prácticas y esta este cambio de prácticas no lo vamos a hacer de hoy para el 2019 es un proceso y ese proceso nosotros por eso le llamamos de mediano y largo plazo que estamos haciendo con cuál es el objetivo de la restauración de ecosistemas y paisajes nosotros necesitamos pasar de esto a esto tenemos como país tenemos como país el reto de restaurar la mitad del país en otros países restauran restauran mucho más territorio nuestro territorio es pequeño pero está deteriorado entonces necesitamos tenemos el reto de restaurar la mitad del país y la mitad del país son un millón de hectáreas es poco es un millón de hectáreas y ya hemos comenzado ese proceso mediante el establecimiento de sistemas agroforestales sistemas agro silvopastoriles porque no se trata de seguir cultivando una sola cosa se trata de combinar no estamos en contra del cultivo de maíz ni del cultivo de caña pero se trata de confinar donde hacemos la restauración y reforestación y acá el señor alcalde de San Miguel nos está apoyando bastante con el programa San Miguel Verde en los sistemas críticos legislados manglares miren en nuestro país en 1950 teníamos 100.000 hectáreas de mangle en el 2010 las hectáreas de mangle que nos han quedado en nuestro país son 40 40.000 entonces necesitamos trabajar en la restauración de mangle pero también necesitamos trabajar en la restauración de lo que se conoce como bosques de galería o los bosques que están en la ribera de los ríos necesitamos proteger la zona de recarga porque si no nos vamos a quedar sin agua el río grande nace allá en la cordillera de Cacahuatica donde necesitamos proteger el Cacahuatica para que sigamos teniendo el río grande en mejores condiciones en el 2016 tuvimos la afectación en la zona norte de la unión de Morazán de la plaga del Borgojo de Escortesador estamos trabajando por restaurar esos sitios que fueron afectados por la plaga del Borgojo y justamente esta imagen es de unos iberos que se han establecido ahí desde el año pasado en este tema comenzamos con una campaña y queremos que todo el mundo se sume lo que hemos llamado denominado plantatón la plantatón es sembrar árboles pero también es conseguir semillas de preferencia de especies nativas pero también es conseguir recursos para el mantenimiento de esas plantas de esos arbolitos que estamos sembrando porque no se trata nada más de sembrar hay que garantizar el mantenimiento y el seguimiento por lo menos en los primeros tres años de su desarrollo y el cuarto la cuarta estrategia o el cuarto plan tiene que ver con que contamos con el primer plan de saneamiento ambiental que tiene que ver con el componente de desechos sólidos y el programa integral o nacional para la gestión integral de desechos acá que hemos hecho para ser más bien concretos nos hemos limitado a asesorar a las municipalidades para el manejo ¿verdad? y estamos apoyando a ciertas algunas asociaciones de municipios como el caso por ejemplo de Asinorlu que les hemos apoyado para ampliar el relleno sanitario para la disposición final de los residuos se les ha apoyado con ampliación y algún equipo y para los municipios del norte de Morazán vamos a establecer una estación de transferencia que va a estar en sacarlos que ya va a comenzar a establecerse todos la gestión ambiental no tenía esa lámina pero la gestión ambiental no es no es solamente del Ministerio de Medio Ambiente la ley establece que se crea el Sistema Nacional de Medio Ambiente CINAMA y el SINAMA está integrado por las 262 municipalidades y las instituciones de gobierno pero acá tenemos que incorporar también a los actores claves de los territorios y la universidad la academia tiene un rol fundamental en lo que es la gestión ambiental hemos creado muy recientemente las redes de observadores locales ambientales que se abrevia rola que está en la mayor parte del territorio a nivel nacional y que tiene como propósito que estos observadores estén verificando estén observando ciertos fenómenos sobre todo aquellos que se dan como por ejemplo la pesca con explosivos que todavía tenemos en algunas bahías las quemas indiscriminadas que se están teniendo en algunas zonas sobre todo en este periodo seco entonces esta red de observadores locales nos está apoyando bastante y finalmente quiero decir que a nivel de de la web del ministerio tenemos una serie de instrumentos que están para uso público por ejemplo y le decía al ingeniero Parada que hoy hemos establecido un sistema en línea para apoyar los procesos constructivos no necesariamente los constructores tienen que ir hasta San Salvador sino que desde su casa desde su oficina pueden llenar los diferentes formularios para aplicar a los procesos y así hay una serie de instrumentos que nos deben de ayudar y los ponemos nosotros al servicio de los estudiantes sobre todo hay por ejemplo un hay una serie de módulos de educación ambiental que están para el uso de todos los estudiantes ahí van a encontrar información desde el comportamiento de los volcanes el comportamiento del Chaparrastique hasta el tema que tiene que ver con la gestión de residuos y la gestión del recurso agua yo voy a estar acá en el transcurso de la mañana repito nosotros estamos acá en San Miguel no somos muchos pero vamos a hacer bastante con la ayuda de cada uno de ustedes los estudiantes y por supuesto las instituciones que acá están participando de este evento muchísimas gracias y estamos bueno a continuación se le hará la entrega de un reconocimiento a Juan Gualberto Gallegos por esta interesante ponencia en nuestro primer simposio internacional de ambiente y economía circular hacemos el llamado a nuestro vicerector el licenciado Siljan Raúl Rivas el cual hará la entrega a Juan Gualberto Gallegos ¡Gualberto! 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 Gracias por ver el video.